¡Yopa! ¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estáis? Mira, acabo de llegar del curro y me voy a ir ya mismo eh... Dios, que electricidad joder y voy a coger, me voy a cambiar ya mismo y nos vamos a ir a un sitio guapísimo hoy, eh... que por cierto yo llego tarde porque no podía salir antes del curro y nada chicos eh... voy a cambiarme de ropa y nos vamos para allá porque esta gente ya está allí y yo pues voy a pagar lo mismo y voy a estar menos, pero nada ahora veréis donde vamos y ya veréis que guapo estar, gente así que chicos, vamos para allá ¡Gracias! 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 Que miedo, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!